La nueva actualización de Marvel Future Fight Endgame Vol. 2 Ha llegado por fin Tres cosas han añadido Tenemos por ejemplo a Rescue o Rescate Tenemos al buen Thor Y tenemos a la nueva Capitana Marvel Bueno En este video vamos a ver que tan buena es Vamos a comprarla con el uniforme antiguo Y pues... Nada A darle duro al almendruco Vamos a comenzar con la nueva Capitana No, no es cierto Con la Capitana Marvel de la película Capitana Marvel El primer uniforme nuevo digamos que salió de esta heroína Bueno, este video va a ser más que nada Para ver cuánto realmente es el cambio de un uniforme a otro Qué habilidades cambia, gana algún efecto Se mantiene igual, tiene las mismas habilidades Que con el uniforme Solamente le cambiaron los colores al uniforme Qué fue lo que le hicieron a la mejora O bueno, si es que existe alguna mejora de la Capitana Marvel Le habrán cambiado el Tier 3 Todas esas respuestas y muchas más en este video Así que te invito a que te quedes y lo veas completamente Y como pudieron estar viendo ya llegamos contra el buen Odinson Pues es Capitana Marvel Tier 3 Estamos en mi cuenta Para todos los que se quejan que por qué nunca uso mi cuenta Pues bueno, hoy vamos a usar mi cuenta Les voy a enseñar también cómo tengo mis Bueno, lo que tengo no se le puede llamar cromos Pero les voy a enseñar cómo tengo los cromos Y también vamos a aprovechar Para comentar otras cositas más Pero por ejemplo aquí Ya vencimos a Odin ¿En cuánto tiempo fue? Me lo puedes decir 48 segundos Ok Vamos a ponerle el nuevo uniforme de Capitana Marvel Endgame A ver si tiene alguna mejora Digo Porque físicamente, sí Sí, por físicamente me refiero a que el uniforme cambió Y como pudieron ver La cabeza, la cabeza cambió Como pueden ver La cabeza, el peinado Tenemos algunas habilidades que sí cambiaron En plan las animaciones un poquito Pero en donde realmente quiero ver es el efecto Que podemos encontrar contra Jefe Mundial Estoy viendo que la habilidad número 3 Se mueve muchísimo por todo el mapa Eso es bueno para misiones Pero qué tan bueno va a ser Que se mueva por todo el mapa en Jefes Mundiales Quedará más desprotegida que como ya estaba La habrán agregado un poco más de defensa Pues no sé Vamos a ver si usa el Tier 3 Quiero ver el efecto Es exactamente el mismo Tier 3 Ojalá lo hubieran cambiado algo Tarda mucho Es más Ahorita que estamos en las misiones de historia Tenemos la cinemática Ya me comentaron cómo quitar las cinemáticas Entonces se los agradezco a todos los que me comentaron Dragón Es que te patan porque no quitas la cinemática Pues vamos a quitar la cinemática También me voy a enseñarles cómo quitarlas en este video 36 segundos Según yo hace rato hicimos 40 segundos Entonces sí tiene mejora en cuanto a daño en área Y pues Vámonos a la siguiente prueba Y bueno Aquí va a ser una prueba bastante buena Porque en teoría la bonificación del uniforme según yo cambió Ahorita vamos a ver más al detalle Los cambios del personaje Y también antes de que se me olvide Y antes de que me enrolle Más Como persiana Tengo que comentarles algo Los más observadores se fijaron que tengo 6 mil cristales Pues bueno Eso quiere decir Que ya por fin En el Marvel Nos ha aceptado como agentes estrellas Ya oficialmente Ya me confirmaron Me dieron los cristales Y viva Ya soy agente estrella Yeah Nena Llámame A ver si ya le digo más diciendo Oye nena Ya soy miembro del agente estrella Del videojuego que subo a mi canal Después de 3 años O 4 Van a decir Ay dragón Que mono eres Me caso contigo mañana Bueno no creo que pase eso Pero bueno Ya está Thanos también Finiquitado La verdad es que La mejor en daño Si se nota Si se nota la mejor en daño 10 10 segundos Ahora si Vamos a especializarnos más Vamos a ver bien las habilidades Lo que cambia los efectos Y muchas cositas más Muy sabrosas Bueno por sabrosa exactamente No va a haber nada Pero bueno Les voy a enseñar mis cromos Que posiblemente Si estás con una mano en el pantalón Y con otra agarrando el celular Se te quitan las ganas Aquí tienen los efectos de mis cromos Tenemos 19 de todos los ataques 21 de ataque físico Ataque de energía 32 14,6 de tiempo de recarga Más defensas Que la misma barrera De la muralla china Y pues bueno Vamos a ver a la capitana Marvel Están de puesto 8000 Me la acaban de subir Ayer estaba en mejor puesto Pero bueno No pasa nada La primera venta La primera cosa que tenemos por aquí Que es importante comentarles Que no sé si muchos saben o no Los dos uniformes Hacen sinergia Así como está el traje cuántico Digo el uniforme cuántico Y el uniforme normal De todos los vengadores Aquí tenemos El uniforme Con sinergia Con el de capitana Marvel Y capitana Marvel Endgame Entonces que bueno Que aprovecharon El uniforme anterior Para darnos un beneficio O darnos un plus Para todos aquellos Que ya habíamos comprado El primer uniforme Ahora Vamos a proceder Viendo el efecto Del uniforme Que dice Cambia el efecto De absorción de energía Y vemos que aquí Absorción de energía Nos da super armadura A todas las defensas Vemos que la habilidad Número 1 Tiene aturdimiento La habilidad número 2 Tiene aturdimiento Y fractura La habilidad número 3 Tiene nada La habilidad número 4 Tiene aturdimiento Reduce la velocidad De movimiento Que no sirve de nada Y permite atacar A los enemigos Que hayan activado El efecto ignorar Puntería Que es lo más útil De esta habilidad Y tenemos Forma radiante Que elimina El potenciador Al objetivo Nos da aumento En todos los ataques Por 15% Nos protege de 10 impactos Que a veces no sirve de nada Aumenta todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítico Eliminar incapacitación Y eso era el uniforme De la mejora De la capitana Marvel Y de este uniforme A este uniforme Pues la verdad es que Si tuvo muchísima mejora Pero la pregunta aquí es ¿Realmente vale más la pena Comprarse este uniforme? Si ya tengo el anterior La sinergia me sirve de algo Que pronto les voy a traer Un video hablando Sobre la sinergia Estén atentos al canal Porque ese video va a estar Interesante O vamos a poder descubrir Si realmente funciona la sinergia O es pura broma Y pues bueno Vamos al efecto del uniforme Que ojo Como cambió el efecto del uniforme La verdad Por este efecto Yo creo que la capitana Marvel Ya se volvió un poco más Para jefes Y para batalla de alianza Que era lo que le faltaba Se aplica a ti A reducción del 10% De los daños Que inflinja el tipo Super villano Aumenta el 15% De daño a la clase Super villano Todo el daño Se reduce en 5% Y cambia el efecto De absorción de energía Y vemos que nuevamente La habilidad de absorción De energía Ha sido modificada Con super armadura Y todas las defensas Por 35% Cuando aquí la teníamos En Pues yo no sé Por qué dice Que ha sido cambiada O tal vez nos dice Que ha sido cambiada En cuanto al personaje base Que ojo Que también puede ser eso Tenemos por aquí Que 1, 2, 3, 4 Las 5 habilidades Fueron cambiadas Tiene aturdimiento igual Aturdimiento y fractura Fractura y aturdimiento Lo mismo Exactamente lo mismo Y tenemos Exactamente lo mismo Son los mismos Las mismas bonificaciones En cualquiera De los dos uniformes Ahora simplemente Aquí está con los pies En la tierra Y aquí está volando Con el cabello corto Eso es lo que le cambia A la Capitana Marvel Y pues bueno No tengo ningún uniforme Pero aquí te pide El de Magneto El de Thor Infinity War El de Dark Devil Electra Y temporada 3 De Agente de Shield De Phil Coulson Yo tengo el de Hombre gigante Pero si Vamos a ver El cambio de las habilidades A ver cuanto Realmente Pues debemos decir Mira Aquí cambia esto Aquí agrega I-Frame Aquí no hace nada Es exactamente La misma cosilla Así que comencemos Tenemos que con la habilidad Número 1 No tenemos ningún tipo De I-Frame No nos protegemos De ninguna manera Simplemente Lo que se basa El personaje Es en aturdir O sea esta habilidad Es para jefe Digo Para tierra de sombras Posiblemente Para la batalla de alianzas Sin estar cerca De la bestia Porque te revientan Tu haces esto Y estas muerto Literalmente Luego vemos Que con la habilidad Número 2 Tenemos I-Frame Como después De 2 segundos De usar la habilidad 1 Un segundo Un segundo Vean la habilidad Un segundo Y tiene el I-Frame Entonces en ese segundo Que se esta levantando Te puedes matar también Tenemos que la habilidad Número 3 Pierde el I-Frame O al menos Los enemigos Te pueden pegar Cada vez que te pasas Enfrente de ellos Te pueden pegar Eso se me hace Una completa equivocación Al menos el primer impacto Pues que si te puedan pegar Pero ya en teoría Ya tienes pura I-Frame Pero bueno Los enemigos te lo ignoran La habilidad número 4 No tiene absolutamente Nada de I-Frame Lo cual me extraña Lo hubieran dado I-Frame Pero no le dieron I-Frame Y pues lo que hace Es girar alrededor del enemigo Mientras el tiene I-Frame Pues le puedes pegar Y pues la habilidad radiante Que absorbe a los enemigos Y nos da el potenciador De ahí en más Tira un escudo De Capitana Marvel En el suelo Y elimina los potenciadores Que tengan los enemigos Eso quiere decir Que si el enemigo Tiene aumento de daño Pues con esto Se lo borras Y el I-Frame Pues es simplemente Vuela, 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 vuela Y te tira un meteorito En la cabeza Y ya es lo mismo Que hemos estado viendo Desde que salió Desde que salió este uniforme Y pues bueno Que aquí los meteoritos Tienen fractura Y reducción de defensas Ahora vámonos Al nuevo uniforme Al de la Capitana Marvel Endgame Vamos a ver si cambia Por ejemplo La habilidad número 1 Y gana I-Frame No Es exactamente la misma cosa Exactamente lo mismo Le hubieran dado aquí Un I-Frame Aunque sea Lo hubieran hecho más rápida Pero pues no No hicieron nada de eso La habilidad número 2 Tiene exactamente El mismo I-Frame La misma animación No le hicieron ningún cambio En donde si hubo cambio Fue en la habilidad número 3 Que tenemos una pequeña cinemática Que posiblemente Nos puedan matar con eso Y pues ahora Simplemente Desaparece el mapa Espero que no te puedan pegar Ya lo veremos En Jefes Mundiales La habilidad número 4 Sigue siendo exactamente la misma Y la habilidad número 5 También Entonces vemos Vemos que la única habilidad Que le cambiaron Fue la habilidad número 3 Y el efecto Del uniforme Entonces ahora si Vámonos al Jefe Mundial A ver si Está mejor O es lo mismo Vamos simplemente a juego Y vamos en activar animaciones Le damos desactivar Y ya nos quita Lo que es La animación del Tier 3 Ahora les voy a enseñar Como está equipada La Capitana Marvel Porque se me había olvidado Vemos que está en el puesto 8000 Tenemos por aquí Nada al máximo Más que la velocidad Tenemos casi El daño crítico Y la recarga Al máximo Pero pues Le falta un poquito Todo en 25 Porque ya es Tier 3 Todas las habilidades El más 6 Puesto 1 Porque no lo regalaron Fuerza de Hulk Cabreado Todos los ISOs despertados Tenemos un PC de destrucción Con 200% aumento del daño Y 23% de daño crítico El uniforme está en mítico Ya les enseñé lo que tenía Y pues ahora si Vámonos contra el Jefe Mundial Y pues bueno Ya estamos de regreso Contra Tunas definitivo Fase número 2 Capitana Marvel Hyperion de líder Y Quasar de equipo No sé si Va a ser algo complicado Porque pues Ya saben que Thanos es Thanos Thanos es complicado Complicadicho el amigo Pero pues vamos a ver Que se puede cocinar por aquí Me gusta porque En teoría cuando tenemos El ignorar a Iframe Le deberíamos de pegar Al cual no le hicimos Ni siquiera un rasguño ahí Pero bueno Ya saben como funciona Este business Voy a tener que estar Cambiando el personaje Muy seguido Porque si no Capitana Marvel Literalmente Es que se nos va Decide irse a dormir Y a tomarse una siesta Así que vamos a cambiar A Hyperion A Hyperion Para que no me vayan A matar Cambiamos aquí A la cuazuarra Que es la que menos sirve Ya que estemos Acercándonos Cambiando Cambiamos Dije Y usamos el Tier 3 Ven Que bien se ve Esto sin animación Era espantosa La animación del Tier 3 Tardaba 256 años Y fue hasta que Hasta que me comentaron Cómo cambiar Cómo quitar Las animaciones Del Tier 3 Cuando dije Vaya Esto es hermoso Atacar rápido Sin ningún tipo de problema Pero poco se habla Ya vamos en la vida Vida 6 Aquí mira Aquí déjalo Porque se me va a ir Y lo voy a matar 3 minutos 27 Vida 5 Vamos con el uniforme Con el uniforme Como si no tuviera Con el nuevo uniforme A ver En 3 minutos 27 En donde estamos parados Dicen Que una mujer Cuando se corta el pelo Es porque hace un Cuando se corta el cabello El pelo Como lo conozcas Ya quita la seriedad Que le quería impregnar A esta frase No importa Dicen que cuando la mujer Se corta el cabello Es porque realmente Surge un cambio extremo En su cuerpo Vamos a ver Si realmente Valió la pena El corte de cabello El corte de pelo El cambio de look Quiero ver Si de verdad Se siente El Eeeh Como me pegaste Me pegaste en las nuevas nalgas Porque este uniforme Tiene nuevas nalgas No se Yo no Yo no lo descubrí A mi en mi grupo Me lo comentaron Y pusieron Eeeh Tiene nuevas nalgas La capitana Marvel Y yo dije Ay en serio Y pues Creo que si Pero pues Ya saben Fan service Chavales No importa Nos dimos cuenta De que efectivamente Bueno yo al menos Sentí que bajó Más rápido la fase No se ustedes Que puedan opinar Al respecto Vean bien El daño que le hace Vean bien El daño Menudo Una buena reventada Eh Ahí si puedo decir Que si le metió Una buena Rebanada de pastel El aumento El aumento del daño Si se siente Yo creo que era Obvio Era de esperarse Por el efecto Que tiene el uniforme De reduce el daño De la clase Super villano Y aumenta el daño A los super villanos Lo cual es Fenomenal Bestial Me encanta Me caso mañana Y pues vean Ya vida 7 3 minutos 24 No 3 minutos 50 No me acuerdo Estábamos en la vida 5 En la vida 4 Y nos quedaban Como 3 minutos 20 Creo Así que pues Vamos a ver aquí Que se cose Con el tier 3 Vean Ya está Literalmente Porque se movió Si no Ya hubiera estado Más muerto Que Flippy Rex Ok ya 3 minutos 30 Ya estamos en la vida 3 Si tenemos un aumento Del daño Ahí está 3 minutos 28 Le ganamos a Thanos Definitivo fase 2 Sin striker De potencia Yo creo que igual A la fase 9 A la fase 10 La debe de bajar Bastante sencilla Con una potencia Un tier 2 De potencia Entonces Pues si Hay mejora Mucha En tema de daño Si hay bastante En tema de protección No me pude dar cuenta Porque Pues la habilidad Número 3 No me la canceló En ninguno De los dos uniformes O sea Me la canceló En plan De que se iba No de que me hiciera daño Entonces La mejora es buena Lastimosamente Hoy no toca Batalla de Alianza Universal Si no se la probaría Pero Me gustó Me gustó Que recomiendo más Uno o el otro Pues la verdad El más nuevo Si no tienen el anterior Compren el más nuevo El más nuevo siempre es mejor Pero si compras Cualquiera de los dos El siguiente tiene Descuento Porque hacen sinergia Entonces Ahorras un poquito Y luego te compras el otro Y activas la sinergia En el uniforme Como les dije al principio Del video Pronto les voy a hablar Les voy a traer un video Hablando sobre la sinergia Entonces Estén pendientes Va a ser después de que suba Los videos de la actualización Y pues nada Aquí me despido Muchas gracias a todos Por ver este video Les recuerdo que soy Agente estrella El mar del Future Fight Y pues bueno Sin nada más que comentarles Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Por si gustan seguirme Me pueden dar Follow por Instagram O por Twitter Twitter nunca lo uso Pero por Instagram Si soy activo Tienen mis redes Mis Facebooks En la descripción Tanto mi página Como si quieren hablar Conmigo por privado Pues tienen el perfil Pero si Nos vemos Adiosillo Cara de Pillo Fin de la transmisión Tienes Tienes Tienes